Uruguay comenzará la venta en farmacias de marihuana para uso recreativo este 19 de julio. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, anunció en un comunicado que el proceso de venta de cannabis psicoactivo de uso no médico en farmacias comenzará el día miércoles. La venta en farmacias es una de las vías de acceso legal a la sustancia, que fue regulada en diciembre del 2013 bajo el gobierno de José Mujica. El organismo señaló que hasta el momento son 16 las farmacias adheridas y su listado se dará a conocer el mismo día que comience la venta a través de la página web del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Concretamente, se distribuirán dos variedades que fueron denominadas Alfa 1 y Beta 1, con características diferentes. El organismo informó que hasta el 10 de julio del 2017 eran 4.711 las personas registradas en IRCA para acceder a marihuana recreativa de forma legal y a través de farmacias. De ese total, un 60% reside en Montevideo, mientras que el otro 40% corresponde a los restantes 18 departamentos del país. A su vez, el 70% de los inscritos son hombres y el 30% mujeres. La mayor proporción de personas registradas en IRCA ronda entre los 30 y 44 años. Sin embargo, también se registraron personas mayores a los 45 años, aunque en menor medida. Las personas registradas entre los 18 y 29 años son 3 de cada 10, detalló el comunicado del IRCA. Una vez que comience la venta, las personas registradas podrán acceder a la sustancia legal en farmacias sin necesidad de revelar ningún tipo de información personal, ya que podrán acceder a través de su huella dactilar. Los datos de las personas registradas se encuentran resguardados bajo los más altos estándares de seguridad informática. La hierba se podrá adquirir en las farmacias en envases de 5 o 10 gramos, aunque en la etapa inicial solo se hará en el primero de los dos, a un coste aproximado de 1,30 dólares el gramo, y pudiendo comprar cada individuo un máximo de 10 gramos por semana y de 40 gramos al mes. El precio se forma con 0,90 céntimos de dólar por gramo para la empresa productora, y por encima de ese costo la farmacia recibirá un 20% y el IRCA un 10% que destinará a programas de prevención. Con la puesta en marcha de esta medida, Uruguay completará la reglamentación de la Ley de Producción, Comercialización y Distribución de Marihuana que se aprobó en diciembre del año 2013. Luego de tres años y medio, el país sudamericano se convertirá en la primera nación del mundo en regular de principio a fin la venta de marihuana para uso recreativo. Lo natural no puede ser ilegal vos, esto lo da la madre naturaleza, ¡vamos el porro!